¿Qué es la vida de la vida de la vida? Y nunca sentí, ni yo ni mis hermanas, que hubiera una diferencia Que mis papás hicieran una diferencia porque éramos mujeres Y siempre tuve un ejemplo de una mamá que trabajaba mucho Y mi papá también, como una cosa bien de pares Y que se mantiene hasta el día de hoy, son una buena pareja Yo tuve una familia cariñosa y con mucho amor, amor de pareja, de hombre y mujer Bien impresionante Sí, mi mamá llegaba del trabajo y era la que se encargaba de lo doméstico de sus hijos Y mi papá no, esa es una diferencia Era mi mamá la que tenía la carga extra Que era preocuparse de las cosas cotidianas de los hijos Desde las cosas afectivas ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Y es ella la que va y le cuenta al padre Oye, la Trini está triste, habla con ella O sea, ese rol de madre que en el fondo está preocupada de todo Además de su trabajo, sí, eso sí lo vivís El hombre, por no encargarse muchas veces de lo doméstico, también de lo aburrido de lo doméstico Que es acuéstate, ponte pijama, lávate los dientes La comida, la hora, crear horarios, crear no sé qué El hombre es el simpático de la situación Entonces mi papá llegaba y era, traje pasteles Y mi mamá le decía, pues si ya están durmiendo, son las 11 de la noche, mañana tienen colegio a las 8 Da lo mismo, levántense, veamos una película y nos quedamos hasta las 2 de la mañana Como familia de leones viendo y al otro día, claro, todos durmiendo Pero claro, mi papá era como que armaba la fiesta Y mi mamá era la que tenía esa obligación, que es muy aburrida, de poner ciertos órdenes Y en eso me siento identificada hasta el día de hoy La mujer es como, siento que es la que lleva la información, como el diario de vida Que es muy bonito, pero al mismo tiempo también es muy agotador El hombre entró al mundo laboral y se fue No, estaba trabajando, pasó algo Uno nunca está totalmente desconectada, nunca, 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 nunca Cuando yo tomé la decisión de empezar a dirigir y a escribir Ahí me topé con el, ahí Porque claro, como actriz tú eres creadora, etc, etc Pero igual estás acá, o sea, tú trabajas, otro dirige Que generalmente es un hombre Pero cuando yo dije, no, yo quiero dirigir, yo quiero escribir Ahí me topé con una muralla que por primera vez yo sentí Ah, chuta, soy mujer, por primera vez Porque la sensación que tuve y que la tengo fuerte Es que la inteligencia, por decirlo de alguna forma, es masculina Pensar que una mujer es un aporte en la escritura, en la dirección Que es en el liderazgo de algo, se cuestiona más Aunque sea hoy en día, que hemos avanzado un montón Que uno dice, no, ya no, igual Yo siento que subterráneamente, de manera más subterránea, por supuesto Es muy incorrecto que alguien ponga en duda eso abiertamente Pero que nadie lo ponga en duda abiertamente no significa que no esté subterráneamente igual ahí Entonces creo que las mujeres cuando estamos en situaciones de liderazgo de cosas Tenemos que esforzarnos más para probar que somos inteligentes, que sí podemos Porque la mujer, la mujer por algún lado o por otro Está en un juicio constante mucho mayor que el del hombre Pero es una cosa que está muy metida, que no es consciente Está metida en nuestro ADN por generación tras generación tras generación Hay un machismo en mujeres y hombres, por supuesto Las mujeres son duras con el género también Al momento de como cuestionar la actitud de una mujer o criticarla A veces son las peores En materia sexual, por ejemplo Que es un tema que siempre yo digo, ¿por qué? ¿Y cuál es el punto? Porque cuando una mujer es libre sexualmente Con esto me refiero O sea, está soltera y sí, me gusta ese tipo Y decide irse con el hombre, por ejemplo Y pasar la noche con el hombre Y tener su vida sexual activa Yo me he topado en ambientes muy liberales Con comentarios muy conservadores Como, bueno, es que... Ah, juega, tal cita es un poquito suelta de... ¿Suelta de qué? ¿Y por qué no le dicen lo mismo al hombre? O sea, ¿cuál es el punto? Y las mujeres son muy severas con esas mujeres Esa es mi impresión Súper severas con ese tipo de mujeres Me encanta que una mujer tenga la misma libertad Libertad para decir lo quiero hacer o no lo quiero hacer En mi experiencia está el hecho de Que a las mujeres nos cuesta más a veces abrirnos camino Me gusta tener un espacio Donde yo pueda llamar mujeres Y ayudar a que se abran camino Eso lo hago conscientemente Hay diseñador, diseñadora Me quedo con la mujer No es nada personal Pero quiero que... Necesito, en ese sentido Ayudar a otras a abrirse camino Las mujeres tenemos que ganar lo mismo que los hombres Y uno dice, uh, oh, verdad Que hay cosas que están todavía muy antiguas Que están todavía muy... Son inconcebibles Entonces todavía hay muchas cosas que mover Y que cambiar Como cada vez somos más parte Totalmente parte del mundo laboral Hay una lucha que no está resuelta Y es muy difícil de resolver para la mujer Entre tu vida profesional Y, por ejemplo, ser madre Eso es un problema gigante Con todas las mujeres que tienen... Que son... Que tienen mucho trabajo O que tienen liderazgo dentro de sus trabajos Que yo he hablado del tema Todas nos pasa exactamente lo mismo Al hombre no El hombre puede irse de viaje Y se resuelve lo que hablábamos antes Porque tampoco está en lo cotidiano Pero la mujer no Entonces uno está más llena de cargas Que son pequeñas cosas Ta, 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 ta Y el hombre se... Se las... Como decimos en Chile El hombre se la llega más pelada Hoy en día las mujeres el problema que tenemos Es cómo conciliamos estos dos mundos Sin sentir culpa Sin un cansancio y un agotamiento profundo Entonces, ¿cómo hace uno? Creo que si de alguna forma Estuvieran más repartidas con el hombre Realmente, realmente Más repartidas con el hombre Uno podría descansar más Uno podría equilibrar más la cosa Y estar... Más tranquila Muchas veces Todavía, pues si mira Uno prende la televisión Y el 80% de los comerciales Sale la mujer en la lavadora Así como Día de la madre Lavadora no sé cuánto Hasta el día de hoy La mayoría de los... Hay algunos que ya se han pegado Que las familias no funcionan así Y no deben funcionar así Yo digo, yo no soy masculina Yo me considero súper femenina No, pero es que eres fuerte Eso me lo han dicho muchas veces Es que eres fuerte Uy, das miedo Eres fuerte Y yo... O sé que lo femenino es débil Y es estúpido Y es... Y es... O sea, como así ¿Por qué la fuerza Tiene que ser masculina? Ese comentario No es por otra cosa que... Claro, te lo dicen Es que eres fuerte Es que eres frontal Como cualidades masculinas ¿Entiendes? Te ríes fuerte Entonces, ¿qué debiera reírme así? La mujer no se comporta así La mujer no se sienta así No se viste así Que son cosas Que uno piensa que ya En la bisabuela No están tan en la bisabuela Igual están presentes Y la andofino Son puros prejuicios de género Y eso es ahogante Es aburrido Cansa Aburrido Básicamente muy aburrido Se hace evidente que hay Cosas profundas Que hay que ir Limpiando Es deshacerse de estupideces Son cosas profundas Que hay que cambiar Mi hermano Que hablábamos Hablamos mucho Y la otra vez me decía Me encanta cuando una mujer Me busca Me llama Me invita Me encanta eso Porque siento que partimos Me encanta cuando salgo Con una mujer Y me dice Yo te invito Son cosas súper menores Pero es que no son menores Es como Ah Genial Estamos estableciendo Una relación De iguales Donde yo no tengo Porque también para el hombre Es fome también Cargar con un peso De protección Contra A toda prueba ¿No? Como Yo creo que A mí me gusta Ser protegida Pero a mí me encanta Proteger también Me encanta que el hombre Se sienta Pueda sentirse como Frágil Frágil Débil Perdido Y me gusta tener al lado Un hombre que pueda sentirse así También Que se dé ese permiso Porque a veces Seré yo La fuerte Y a veces seré yo La débil Me gusta cuando las mujeres Somos más descaradas Descaradas en muchos aspectos Hablo mucho de la cosa De las parejas O qué sé yo Porque es como Es un ejemplo súper claro De No sé De poder decir De tomarse el lugar O sea Es como Me gusta esta persona Bueno La voy a llamar Quiero decir esto Lo voy a decir Sin Sin ver si corresponde No corresponde No hay que esperar Es el hombre el que conquista Todo ese concepto Es el hombre el que conquista Qué aburrido para el hombre También encuentro Sí Está bien Hay que dejar O sea Creo que el ser humano Es A todos nos gusta Ir Y devolvernos A todos nos gusta Conquistar Ser conquistado A todos nos gusta Esperar O ir A buscar Es una Función así No tiene que ver con género Necesariamente Para nada Y todavía están Esos conceptos Súper metidos Los grandes cambios Sociales Importantes Fundamentales Se producen Con la insistencia Con la valentía Y con él En un minuto Decir Ya Basta Basta Pero para eso Hay que hacer cosas Hay que insistir No hay que dejarle La tarea a otro Y realmente Yo creo En la suma De cosas Porque así Bueno es la historia De la humanidad Los grandes cambios Se producen Porque hay una mujer Que se siente Y dice No Yo me voy a sentar acá Y hay otro Y hay otro Y hay otro Y dicen Bueno yo también Y bueno Y vienen Todas las cosas Dolorosas Que suceden Cuando hay grandes cambios Para conseguir las cosas Todas las Lamentablemente El sufrimiento Que hay Pero no se puede Ocupar un lugar Sin tener Eh Valentía Para llevar a cabo Lo tuyo No se puede No hay No hay forma Por eso que hay que Cerrar los oídos De la estupidez Y Ir adelante Con el proyecto Personal Y viendo Cómo se puede Hacer todo Madre Pareja Hijos O sea Trabajo Todo Si cambiamos La mirada Haremos que el mundo Cambie Haremos que el mundo